Con más de 800.000 votos a nivel nacional, el Frente Amplio logró pasar la valla electoral y formará una bancada en el próximo parlamento. El partido de izquierda, liderado por Marco Arana, logró el respaldo popular una vez más, gracias a la participación de candidatos que lograron comunicar sus ideas de forma clara, como Enrique Fernández Chacón. Nosotros ponemos por delante la lucha contra la corrupción, el derecho a una buena pensión, a una pensión digna, la eliminación de tantos servicios y tantas modalidades de contratar a trabajadores para burlar sistemáticamente su derecho. Me encanta ese estilo, me parece que es un estilo muy sincero, muy transparente, de una persona que tiene muchísima experiencia en política. Hay un puente ahí generacional que tiene que ver con el lenguaje, con ser directo, con tampoco no ser tan tenso, y con plantear ideas clarísimas sobre temas fundamentales. El popular chaparrón que ganó popularidad en el debate de las elecciones municipales, logró gran aceptación por sus propuestas referentes al campo laboral. Queremos pelear contra la informalidad en el empleo, con tanto contrato a contrato que hay, que lo hacen sistemáticamente, particularmente el Estado, para violentar los derechos de los trabajadores. Estos contratos que nunca acaban en el sector privado, que se los renuevan cada año o dos años precisamente para volar su derecho. ¿Hay acuerdos sobre eso? Perfecto, vamos con quien quiera aprobarlo. Otra de las virtuales congresistas del Frente Amplio es Rocío Silva Santisteban, quien ratificó la intención de cambiar la Constitución. Si vamos a plantear una reforma política de la Constitución, si vamos a plantear una reforma electoral de la Constitución, si vamos a plantear una reforma económica de la Constitución, ¿por qué no cambiamos la Constitución? Yo no creo en que se tengan que estatizar las empresas. O sea, yo creo que lo que hay que plantear es una diversificación productiva y una economía solidaria, que son dos maneras de entender la situación del mundo completamente diferentes. De acuerdo al conteo de la OMP, al 99% de actas procesadas, el Frente Amplio obtiene 6.2% de los votos válidos, con lo que lograría aproximadamente nueve escaños. Y tras el sorpresivo triunfo de Acción Popular en las últimas elecciones, pues se han despertado las ansias de más de un militante por candidatear a la presidenta.